¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo en un gameplay de Cars 3. Vamos a comenzar. Espero que os guste esta serie porque promete bastante. Bueno, a ver qué tenemos. Salón de la fama, extras, eventos, ¿no? Carrera, carrera de combate, carrera mejor. Spring, playa, juego. A ver, tenemos este. Tenemos uno nuevo, vamos a ver de qué va. He estado jugando por mi cuenta por si veis el que lo borrará. Bueno, media difícil, media. Bueno, aquí cogemos, chicos. Esperad, creo que se ha enfocado la cámara un poco más. A ver si... Esto más o menos así. Bueno, ya podemos ir. Bueno chavales, seguimos. Yo creo que voy a elegir a Mate. A ver cómo vamos hoy con Mate. Vale. Luces LED. Yo creo que a Mate no le pegamos eso. No, 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 hombre. Ahí. Vale, no. Bueno, vamos a comenzar por la carrera. Creo que le he quitado un poco el truquillo, ojo. Pero vamos a intentar ganar. A ver, a ver si lo conseguimos. A ver si me acuerdo aquí de los controles esta vez. Vamos a ver cómo va esto. Lo que pasa todo. Bienvenido a la disciplina de Arizona, en la típica tarde solía. Están atentos porque os prometo que será uno de los eventos más destacados de la temporada. Si os gusta la velocidad, habéis venido a tu lugar indicado. Porque eso es justo lo que vais a ver en una carrera como esta. Turbo. A ver... Turbo con esto. A ver, ya empezamos Ya empezamos Vale, 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 vale Ya empezamos mal, chicos Pero creo que un poco ganar esto R es para regresar a un truco a R Bueno, eso no creo que me existe Yo, todavía va por aquí Ahora le sale tanto Basta que vaya con mate para que grande, ¿sabéis? Sí, 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 ahora voy Espérame, Cruz, que ahora te adelanto No No LOL Joder, justo me tengo que Restear en este momento No sigo a 60 con esto Cuidado con esta furgoneta Que en la tele he visto que tiene muy mala leche Vamos a ver Turbito Vamos a ver Aquí Cruz y este Que van todos Vale, creo que podría ganar por lo menos a uno Vale, vamos Vamos por aquí No, 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 no Vamos allá Vale, segunda vuelta Ojo que lo podría conseguir Ojo que lo podría conseguir Ojo que lo podría conseguir Oye, quiero un turbo allá o algo Ese me ha ayudado un poco aquí a coordinarme Y Vamos aquí a derrotar Y bueno, no me ha salido muy bien del turbo Pero bueno, tampoco creo que me pase alguien mucho más Vamos a intentar ganar a Cruz Por lo menos Cruz, no puedes compararte con mi amigo XD Vamos a ver Vamos, 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 vamos Vamos, ojo Por donde hay que ir Este va por aquí Y luego este va por acá Y yo me digo, claro Vamos a ver Ojo, por donde hay que ir Lenches Si es que no sé por donde hay que ir No sé por donde hay que ir Vale, vamos a adelantar Si adelantamos Supuestamente tendríamos que ganar Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver, a ver Lo que no sé es que se puede coger turbo Vamos a ver Eso es Ya más en el segundo círculo Esto se es como Mira, 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 mira Vamos a ver No sé cómo hacer turbo Para los chicos Pero Cuando lo consiga Se va a ver Ya veréis Lo bueno que se ve ¿Pero lo dice a mí? Soy mate El mejor conductor Marcha atrás del mundo Venga Cuidado No 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 No, justo la última vuelta No me rascives Vamos a ver Por lo menos a uno Adelante O por lo menos a todos Vamos a ver Voy por el camino bueno O camino normal Hay que ir Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uf! Algo es algo. Algo es algo. ¡Ay, señor! ¡Ah! Como dices con tanta elocuencia, pero no se trata de adivinar, sino de saber. Y esto ha sido todo. Volved mañana para enteraros de lo mejor y lo peor del monorama. Soy Chen Chen, nuestro hombre de confianza. Nuevo recto de la violencia, claro. Vale. Refecir evento Vamos a ver, vamos a ver Ya los muerde Vale, vamos a intentar ganar esta vez Vamos a intentar ganarles Ok Ok Ok, me cogen todos los turbos estos Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí sí Aquí sí Aquí sí Esta vez sí A ver Ya me han hecho más o menos de los controles Ya no sé ni cómo me ha pasado esto Ya empezamos Ya empezamos con caídas y tonterías Vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos allá Cogemos rebufo este Y seguimos adelantando todos Turbos ¿Por qué los cogen todos menos yo? Vamos a hacer eso ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué va a eso? Vamos a hacer eso Lo que es río A ver Con esto se hace Ya verás Me pido en su venta Me pido en su venta A ver si me la van a liar todavía No, no, no me la meca Ya, ahí va Ahí va Vamos a liársela Eso Eso Vamos a ver Vamos a ver Ya tengo dos medallas Bastilla y cruz Y se ve Vamos allá Vamos allá Que ese hombre ve la línea de meta Y eso significa que está cerca Porque como es un abuelo Pues ve de lejos Con las gafas Y no muy lejos Porque como da meta Dejemos los chistes para eso Voy tercero Esta es una buena posición Pero yo no me tomo el momento Madre se ha marchado entero Vamos allá Cogiendo el rebufo Aquí a la gente Ojo ahí Mira ese como corre Está todo loco Pues va a ser que no vas a ganar hoy Va a ser que no Me cago Ya me adelantan nuestros abuelos Ahí va la fragolita Eso significa que estamos cerca Vamos a ver No necesito de chismes Solo con el turbo este Vamos a ver Metita Primero puesto Primero puesto Primer puesto Señores Bueno espero que os haya gustado el vídeo Porque he ganado Por el fin He quedado primero en este juego Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Vale madre ¿Qué piensas? Lo que acabamos de ver Es la razón por la que me gustan las carreras Avísame cuando estemos en el aire Y te dará mi opinión ¿Eh? ¿Qué es una cosa que? Gracias por acompañarnos amigos Sois los mejores Y yo también Buenas noches a todos Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos 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 Gracias por ver el video.